¿Qué es la habilidad y conocimiento de la escuela de cocina? ¿Qué es la habilidad y conocimiento de la escuela de cocina? Ya es referentemente a lo físico, al trabajo como tal. Entonces se valora muchísimo y yo valoro muchísimo una persona que sea rápida. Que todo lo que haga, lo haga volando, lo haga rapidísimo. Que nunca le falten nervios, que le sobre sangre, como se dice aquí. Después tendríamos otra importante, que sea una persona limpia y ordenada. Porque una persona que corre como un loco y después va dejando todo por medio, pues tampoco me sirve. No es una persona que colabore mucho o que vaya a aligerar muchísimo el trabajo. Entonces se tiene que correr pero con cabeza, limpio. Siempre muy limpio porque estamos manejando materia prima que va a llegar a un consumidor. Y la cantidad de riesgos de contaminación en un alimento o de hacerle daño a un comenzar a una persona, enfermarle, son muy altos. Entonces si somos sucios trabajando, pues hay muchas más probabilidades de cometer un fallo que puede llegar a ser muy delicado. Entonces ser una persona limpia, ordenada, rápida, una persona obediente, que tenga muy marcado lo que es la jerarquía. Cuando yo, como les digo a mis alumnos, cuando yo trabajo con alguien o cuando escojo un ayudante de cocina o un cocinero, busco la persona más fiel a mí. Que sea muy muy fiel a mi forma de cocinar, a las órdenes que yo le doy, que crea en mí, que confíe en mí y que además sea muy obediente. Que si tiene algún problema nunca pase por encima mío, por encima de su jefe de partida o de su jefe inmediato. Que tenga muy claro lo que serían las jerarquías. Una persona que no me rechiste, que todo lo que yo le mande a hacer lo haga y lo haga rápido, limpio y ordenado. O sea, es fundamental. Después, que tenga buen gusto. Porque una persona al lado mío, que trabaje como ayudante o como cocinero, si además de ser una persona con esas habilidades que estamos hablando anteriormente, tiene buen gusto, pues es una persona que me va a colaborar y que me va a aportar muchísimo. Buen gusto me refiero a que tenga un buen paladar, que le guste comer, que le guste probar, que le guste... Esas cosas son importantes. Que tenga un buen sentido de la estética. Entonces, me parece una habilidad también importante para eso. Después, que también tenga iniciativa. Que no sea una persona que se conforme solamente con hacer lo que se le pide. Sino que vaya más allá, que tenga esa iniciativa que muchas veces uno busca y que siempre la va a buscar en una persona con la que uno trabaja. Que sea, además de tener iniciativa, que sea también muy curioso. Que sea curioso y la curiosidad misma lo va a llevar a ser una persona con conocimiento y con creatividad. Entonces, son habilidades que me parecen fundamentales. Ya en cuanto a la parte de conocimiento, que también me parece fundamental, porque es que la cocina no es lo que era hace unos 200 o 150 años. Esa alquimia en la que las cosas pasaban por factores que no podíamos controlar. La mayonesa se nos cortaba porque había luna llena. Todas esas cosas se han cambiado. Y han cambiado hace muchísimo tiempo. Y hay personas que han trabajado muy duro para llevar y para dotar a la cocina de esa ciencia que durante mucho tiempo no ha tenido. Entonces, ignorar a esas personas me parece délico, como cocinero. Porque, como les digo también a mis alumnos, no somos unos simples, digamos, quemadores de cebolla. No hacemos solamente esos fritos y ya está. Tenemos que entender qué pasa. O sea, por lo menos conocer las bases de los fundamentos físicos y químicos de lo que sucede en una cocina. De todas esas cosas que pasan a nivel microscópico, a nivel tal. Eso que no vemos, pero entenderlo. Una persona que entiende y maneja o controla eso, es una persona que puede solucionar problemas. Desde solucionar un problema a crear platos, a crear nuevas técnicas. Entonces, me parece fundamental. Después que tenga conocimiento tanto de la gastronomía local, que es muy importante, de los productos locales, de todo lo que concierne a esa cultura alrededor de la gastronomía de su sitio, como también de la internacional, de diferentes lugares del mundo, de los ingredientes, de las técnicas. Eso hace una persona o un cocinero un profesional muy completo. Entonces, eso me parece importantísimo. También que, aparte de conocer esas cosas, también maneje y conozca muy bien lo que son, por lo menos, las técnicas básicas de las otras ramas de la gastronomía, como son la repostería, la panería. Un cocinero que sepa de pan, que sepa de repostería, siempre va a tener muchas más posibilidades y mucha más, digamos, facilidad a la hora de crear un plato, de montar un menú, de solucionar un problema, de crear una nueva técnica. Entonces, eso lo va a hacer muy integral a esa persona, a ese cocinero. Después, otra cosa muy importante y que exijo mucho a mis alumnos es que tengan una cultura general, que sepan de historia, por lo menos de la historia de la gastronomía, de geografía, que tengan un cierto nivel de cultura general. ¿Por qué? Porque no somos, lo que les digo, no somos esa persona, ese cocinero de hace unos cuantos siglos, confinado en una cocina, un tío maloliente, que no sabía de nada, únicamente aprendía, iba aprendiendo y le costaba muchísimo aprender. Nosotros ya no somos eso, los cocineros de hoy en día somos gente mucho más culta, gente con bastante conocimiento de muchísimas disciplinas, de muchísimas ramas y en total profesionales mucho más completos. Entonces, eso me parece también fundamental. Y en general, o sea, eso sería prácticamente las, digamos, los conocimientos, que se me está quedando algo por fuera, que es muy importante también, que sería, si una persona, me llega a muchos alumnos, ¿no?, que de pronto saben y les interesa muchísimo la cocina de vanguardia, ¿no? Que son técnicas que también tenemos que tener ya dentro de nuestro repertorio, ¿no? O sea, hablar de una esferificación, de un aire, de una espuma, de un almidón modificado, ya tiene que ser parte del conocimiento y del léxico común y corriente de un cocinero de hoy en día. Eso se tiene que dar por sentado. Entonces, es muy importante eso. Pero, ojo, también tiene que conocer la tradición. O sea, saber, desde guisar muy bien, ¿vale? Desde hacer unos callos, un menudo o una fabada con sustancia, con sabor, con su textura perfecta, con todo eso, desde hacer eso bien hasta hacer una muy buena esferificación, un buen aire, todas esas cosas, o trabajar el nitrógeno como nadie, desde ahí. Eso hace una persona, para mí personalmente, a un cocinero completo. Completo. Un profesional completo, completo. Eso es lo que yo prácticamente, a diario, les estoy exigiendo a mis alumnos aquí en la escuela. Y yo creo que de ahí viene el éxito de ellos como profesionales. Una vez salen de aquí a la escuela y empiezan a encontrar trabajo, que para mí es una satisfacción, empezar a encontrar trabajo, los llaman de aquí, de allá, y están ocupando ya cargos o responsabilidades que, en principio, cuando empezaron, no creerían que iban a llegar ahí. Entonces, por eso me parece muy importante. Y eso quería compartirlo con ustedes, para que también lo tengan muy en cuenta. Y nada, pues muchas gracias y espero que les haya servido este vídeo. Y nos vemos la próxima semana.